¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Aquí un nuevo vídeo del canal y ¿Qué os trae por aquí? Pues lo que os traiga En el vídeo de hoy estamos en Ark Survival Evolved para Play Station 4 Estamos aquí con un amiguito, saluda ¡Hola! Y lo que vamos a hacer en este vídeo es tamear los nuevos Rex Stake Tenemos uno disipado por aquí, así que ¡Vamos a por él! ¡Mirad chavales! ¡Un Rex Stake! ¡Madre! ¿Qué es eso tío? ¡Ahí va! Le damos con el garrote de una ¡Ojo! ¡No! ¿Qué dices tío? ¿En serio? ¡Se vio perdido tío! ¡Qué cojones! Tú voy a pegar un gris y voy a buscarlo No, es guay, es guay, es guay Vale, hay dos, eh, hay dos, hay dos Dale tú porque yo creo que le mato, eh Yo tengo miedo de darle allí Vale, pues te cargas tú del otro Del de detrás, pero ve en corre En corre se duerme la duvina también Es guay Volte No, acargo a conocer el otro, va Tenerte Yo pongo un plan mazo ¡No! Me alarco Me está pegando también una va,ordial Va, 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 me cae muy bien, me cae muy bien Vuelvanlo, vuelvanlo Vuelvanlo, vuelvanlo Perdido Vale, vale, vale A ver, a ver, para ti, para ti Vale, sigue No le sale sangre, mientras no le saca sangre Eso puede Ya, no, pero ahora Vale, sangre, Ned No le es, no le es Vale, dale, presa por el Espera, a ver Vuelta a dar Vuelta a Cristo Que si con herramientas de elemento Oh Yes Oh Mira, si ves como le sale un poquito de sangre Chavales, rextectamiado Esto es increíble Madre mía, chicos Por fin Qué guapo Con lo que nos ha gustado encontrarlo Lol Eh, sacadísima, eh Sacadísima, tú, pero que eso tú Tienes que reventar 48 Madre mía Esto va a ser Eh, pues si sales por aquí Que también armazo, eh Ya, ya Pues es que teníamos la hembra Y aquí ya Y aquí ya por si... Por si come fragmento, que no creo, eh Ya, ya Ya, ya Ahora es cuando come el enendo ¡Oh! ¡Eh! ¡Chavales! ¡Rex Tech Tameado! ¡Nivel 521! ¡A ver, a ver! ¡Lol! ¡Dios! ¿Qué ha comido? Carne, chicha Elementos de aire ¡Uh! ¡Uh! Esto le dan de subir a estar mejor, ¿no? Que si le subo mejor, tú le subes más o mejor ¡Rex Tech, chicos! ¡Súbele un nivel, súbele un nivel! A ver si le coge o algo Se le sube de 40.000 en 40.000 la vida ¡Dios! Le pongo más o vida, le llego al millón ¡Pérate, pérate, pérate! Tenía más niveles que un Rex normal, ¿eh? No, tiene 115, pero es 115, como tú Mato, yo le doy segundo, a ver Dale, tío No, 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 dale, dale el daño ¡Madre mía, chicha! ¡Madre mía, chicha! ¿Qué ha oxidado, tío? Es como que está oxidado Espérate, que voy a por la montura Quédate aquí Vale, chicos Ya tenemos al Rex Tech con montura O sea Mirad lo que quita Eh... A los Dinos O sea Flipar Madre mía, chicos ¡Madre mía, chicos! ¡Rex Tech con montura! O sea Estamos viendo otros servidores Para continuar Esta serie Que está siendo Bestial Y... Eh... Nos está gustando mucho este servidor Y vamos a hacer vídeos en los dos servidores Y para empezar, o sea Este Rex Tech Es flipante, chicos Mirad cómo mola Yo creo que Vamos a llamarle a este Rex Tech De alguna manera especial Le llamamos ClickBait al Rex No, tío Hay que llamarle Hay que llamarle Hater Hater, hater Hater Tech Hater Tech Pues ya tendríamos al Hater Tech Nombrado y tameado Y ya veis, chicos Cómo muerden los haters Tech O sea Es flipante Estamos los dos montados Es increíble Así que Mirad el Rex Tech Esto es en la última actualización Que ha sacado Ark Se la está sacando muchísimo Y mola Con las actualizaciones Y mola Vale Dios No pasa No pasa No pasa No pasa No pasa No pasa Antes de nada, chicos Esta es mi base Que nos estamos montando aquí ahora Llevamos un Dita Y ya estamos aquí Activos y duros Cambiando todo lo que se mueve O sea Como veréis Ahí está Estamos Ya hemos criado Rexes Hemos estado Una manada de Hienas Tenemos aquí Los estegos Los ceras Tortuguitas Que hemos criado Y también Tenemos una cosa Bastante peculiar Que es Nada más y nada menos Que una Titanboa Nivel 518 Chicos ¿Veis esto? Esto de un bordisco Te deja en el suelo Tumbado Durmiendo la siesta Durante 8 horas seguidas O sea Esto es increíble Pues bueno chicos Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Muchísimo Ha sido un vídeo cortito Pero a la vez Muy guay Porque hemos visto El nuevo Rex Tech en acción Aquí tameadito Y nada Así que espero que os haya gustado El vídeo Que paséis un buen día Suscribiros para no perderos Los próximos vídeos Darle like Y hasta la próxima Adiós Adiós